¡Hola! ¿Cómo están? Yo bien por acá y ustedes también tienen que estar bien, por eso tienen que quedarse en casa. Muy bien, hoy día les traigo una nueva actividad, algo más para su escritorio. ¡Muy cierto! Así es que todos me acompañan al taller de Presarte. ¿Les parece bien? ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¿Y qué tal nos quedó? ¡Nos vamos ahora a la vecindad del Chao! ¡Vamos y me acompañan! ¡Y a seguir elaborando algo tan bonito! ¡Esto para el escritorio! ¡Chao! ¡Nos vemos la próxima actividad! ¡Suerte! ¡Y no se olviden! ¡Nos quedamos todos en casa! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!